En la noche de jueves 18 de abril, volvió a sesionar el Consejo Deliberante tras un mes sin actividad. Con la ausencia de dos concejales, se aprobó para todo el año la solicitud de actualización de la tarifa del servicio de cloacas presentado por Cooperativa Eléctrica. La entidad cooperativista solicitó llevar el servicio de cloacas de 31 pesos por mes a 34 pesos con 10 de enero-abril y luego aplicarle un segundo aumento de mayo-agosto a un costo de 37 pesos con 51 centavos y un tercer incremento tarifario de septiembre a diciembre de 39 pesos con 77 centavos. Hay que destacar que los concejales manifestaron dudas respecto a la tarifa de los primeros cuatro meses, es decir, de enero-abril, pero como no se encontraba presente nadie de la Cooperativa Eléctrica, las dudas quedaron para que la secretaria del Consejo las disipara en los próximos días. Según un detalle enviado por Cooperativa Eléctrica, el costo real del servicio sería de 41 pesos con 19 centavos por cada frentista. Otro de los puntos abordados en la noche del pasado jueves fue la venta de terrenos públicos a empleados municipales en cumplimiento de la Ordenanza 2387-12. Se conoció que se dispondrá a la venta cinco terrenos ubicados en el conocido predio La Pantera, ubicado entre calles French, Suiza y Boulevard, Francia. El Sindicato de Empleados Municipales entregó un listado al Ejecutivo Municipal, donde figuraban cinco empleados municipales efectivos que estarían en condiciones de comprar un terreno. Se sabe que habría alrededor de 25 empleados municipales con necesidad de adquirir un terreno, pero por ahora solo cinco de ellos cumplen con los requisitos. Los cinco empleados son Fabio Perlo, José Antivero, Elvio Quiroga, Javier Lema y Andrea Cano. Por otra parte, el Cuerpo Legislativo recibió una misiva firmada por la señora Julieta Caudana, quien compró de contado un terreno del loteo Riveto y que aún no está escriturado. La mujer detalló que tuvo la oportunidad de adquirir otra propiedad y pidió autorización para vender el terreno adquirido a través del loteo municipal y una sugerencia del precio estipulado. Los concejales fueron contundentes y ordenaron que se cumpla con la ordenanza de venta en la que señala que los terrenos adquiridos en ese loteo no se podrán vender pasados los 15 años estipulados por ordenanza municipal. De todos modos, la ordenanza también estipula la devolución del dinero al comprador quita mediante de un porcentual del total abonado en su momento. Otra carta firmada por la señora Sicardi solicita comprar parte de un espacio verde que linda con un terreno adquirido en el loteo Riveto. Los concejales marcaron que no se puede hacer venta directa y que de vender se deberán seguir los pasos legales inherentes a la licitación pública. Pero de acuerdo a una información, trascendió que ese terreno podría tener problemas de hundimientos. Ante esto, los ediles sugirieron evitar cualquier venta que pueda traer problemas a futuro. En el recinto legislativo se leyó la solicitud del ex concejal Gumercindo Di Fiore en la que propone el cambio de nombre de calle Buenos Aires por Papa Francisco. La calle Buenos Aires, Ruta Nacional 158, se extiende desde el Boulevard San Martín hasta calle Los Argarrobo Sur, de más de 2.000 metros de extensión y en la que se levantan una importante cantidad de locales comerciales e instituciones. El concejal Nicolás Ulañero, de Alternativa Vecinal, dijo que cambiar el nombre de una calle puede llegar a tener un alto impacto económico y burocrático para los comercios asentados en el lugar y pidió que se reserve este nombre para nuevos espacios que se conformen en un futuro. El concejal del PJ Fernando Giorgi coincidió con Ulañero.